En noticias locales, durante una asamblea masiva regional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se realizó en la Escuela Primaria Justo Sierra, aquí justamente en Lázaro Cárdenas, se acordó bloquear las vías férreas en la tenencia de Guacamayas los días jueves y viernes en espera del plan estatal mandatado desde la sección 18 de la CENTE. Asimismo, le informamos que señalaron que el paro indefinido continuará hasta que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo pague los adeudos que tiene con el Magisterio Michoacano, como son bonos, prima vacacional de 2018, retribución del ICR de 2017 y 2018, el pago a los docentes eventuales y a los egresados de las normales oficiales desde las generaciones de 2015, 2016, 2017 y 2018, entre otros. Además, indicaron también que la consigna es no levantar el paro hasta que Silvano Aureoles les pague.